Sí, mucho frío, pero bueno, acá tenemos la suerte de estar bajo del tinglado. Así que siempre un grupo de alumnos viene y bueno, allá dos, tres, cuatro, hacemos la actividad. ¿De qué escuela? Juana Manso, San Miguel. ¿Qué actividad hacen? Ellas juegan handball. El handball que está muy, digamos, promocionado en los últimos años, ¿no? Sí, las chicas vienen participando en torneos adentro de la escuela, entre otros grupos. Y ahora se están preparando para hacer los torneos municipales, ahora el 15 de septiembre. ¿Las Olimpiadas? Sí, las finales. Ah, ya están en las finales. Ah, sí, las finales que se hacen la semana que viene. Vemos que, digamos, se enganchan, se motivan, ¿les gusta? Sí, sí, es netamente estimulador para su actividad y para venir a las clases y les gusta, les gusta mucho. Sí, sí. Dentro de la clase tenemos objetivos que son específicos de educación física, que hacemos escolar dentro de la escuela y también hacemos el deporte. Siempre cuando enganchamos así notas de niñas, ¿hablamos sobre el deporte y la mujer? Sí, hablamos mucho del tema de alimentación dentro de la clase, lo importante que es para la salud, la parte de moverse, de venir y participar. Eso es muy importante para su salud y para su crecimiento. La educación física también apunta a eso, ¿no? A la salud. Por último, presentación en las Olimpiadas, ya en la parte final, ¿y cómo van a encarar esto? Bien, ahora estamos organizando todo lo que es la parte legal, de mover a los chicos en cuanto a los papeles, las autorizaciones de los papás y cómo nos vamos a organizar para llevar, porque van a ir 120 chicos de la escuela participando en todos los deportes, ya sea handball, atletismo, softball, volei, handball, así que vamos a participar mucho. ¡Gracias!